El otro día estaba viendo Garfield para sufrir un poco y la historia se me hacía muy conocida al punto en que no podía parar de pensar que quizás se copiaron de otra película. Te voy a contar más o menos de qué se trata Garfield y vos decime si no te hace acordar a cierta película de Disney Pixar. En el show Garfield no habla, siempre estamos escuchando sus pensamientos pero en la película los animales hablan como humanos sin que los humanos los entiendan. O sea que John está viendo a su mascota mover la boca como humano diciendo Meow. Garfield era un gato mimado por su dueño John hasta que un día les obsequiaron un perro llamado Odie. Ahora John le presta mucha más atención a Odie que además tiene el poder de bailar al ritmo de Black Eyed Peas. En serio, le encanta bailar con esa canción específica. Entonces Garfield se pone triste porque su dueño ya no le presta atención así que planea deshacerse de la competencia. Una noche le cerró la puerta a Odie dejándola fuera entonces el perrito se perdió. Los amigos de Garfield vieron lo que hizo y ahora lo detestan. ¿No te hace acordar a otra peli que trata de lo mismo? Vamos a seguir un poquitito más. El villano se llevó a Odie a una gira por el mundo presentando al perro saltarín que baila Black Eyed Peas pero en realidad lo está controlando con un collar eléctrico y lo deja dormir en una jaula pobrecito. Así trata a todos sus animales. Garfield intenta salvarlo con la ayuda de un ratón que suena como doble D. Me encanta esa combinación. Lo siento ratas, este gato viene conmigo. Pero de alguna forma se cae del edificio y sobrevive porque cayó en un camión de papel o algo así. Al final Garfield junta a sus amigos atrapa al malo dándole una probada de su propia medicina. El villano murió electrocutado, todos vivieron felices por siempre, fin. ¿Te suena familiar? Porque a mí sí. Si cambias a Garfield por Woody, a Odie por Buzz Lightyear, a John por Andy y al villano por Sid, tenés Toy Story. El protagonista se pone celoso de que haya una mascota nueva en el hogar. Cuando Garfield se siente ignorado, canta una canción sobre cómo ya no es el favorito de su dueño. John no sabe que los animales hablan entre ellos ni tampoco sabe que la culpa de que se pierda Odín la tuvo Garfield. El protagonista empieza una gran aventura para recuperar el respeto de sus amigos y la mascota que él mismo perdió. Pero no va a ser tan fácil porque ahora está en las garras de un villano maltratador. ¡Ah, muñeca bonita! ¡Lindo gatito! ¿Quieres ver las noticias? Después de derrotar al malvado villano maltratador, Garfield se hizo amigo de Odie, volviendo a casa. Y John nunca se enteró de esta aventura. Pero la pregunta es, ¿esto es una copia o no es una copia? Sabiendo el impacto que tuvo Toy Story, no me sorprendería que haya inspirado cientos de películas. Pero Toy Story tiene algo que Garfield no tiene. ¡Gracia! ¿Alguien puede darme las placas del trailer que me atropelló? ¿No sabía que era la hora del comediante? Yo creo que decir que Garfield es igual a Toy Story sería como un insulto a Toy Story. Además, Odie nunca tiene una crisis existencial donde se da cuenta que no era un verdadero perro. Así que vamos a dejarlo ahí. Obviamente, tuve que ver la secuela. Y no me lo van a creer, pero también se me hizo sospechosamente parecida. Nada más que no de la manera en la que ustedes piensan. ¿Te casarías conmigo? Tal vez como sirviente podríamos hacerlo funcionar. Ignorando el hecho de que un gato se quiera casar con un humano, Garfield se pone celoso de que John le esté por proponer casamiento a Liz. La pareja se quiere ir de viaje a Inglaterra, dejando a las mascotas en una guardería. ¿Qué planes tendrá Garfield para escapar de este...? No duraron ni cinco minutos en ese lugar y se metieron en el equipaje de John, viajando con él sin que se dé cuenta, con la intención de interrumpir su matrimonio. John, estás delirando. ¡Ten cuidado! ¡Eso te come hombres! Ok, te vas a dar cuenta que la premisa es la misma que Alvin y las ardillas, el viaje. Fast and Furry-os. Sí, me vi toda la saga y no estoy orgulloso. Pero este es mi trabajo, también tengo que ver películas chorizo. Alvin y las ardillas 4 salió mucho después que Garfield 2. Las ardillas quieren evitar que Dave le proponga casamiento a esta chica, por lo que lo siguen alrededor del mundo arruinando sus vacaciones. Otra similitud es que las dos están dirigidas por la misma persona. Le queda perfecto. Fuera de eso, la mayor parte de la historia no se parece en nada. Garfield 2 trata de un millonario inglés que le deja su herencia a un gato y su hijo trata de asesinar al gato para quedarse con la fortuna. No es un plagio, solamente al principio se parece. Y es que muchas de estas películas de mascotas computarizadas de esa época tienen cosas en común. No porque se copien, sino porque son tan genéricas que repiten ideas. Tenés la típica escena donde se esconden abajo de una caja y nadie se da cuenta. Cuando cruzan la calle y casi lo pisan, el villano se vuelve famoso a costa de las mascotas, la mascota termina encerrada en una jaula, el dueño intenta rescatarlas pero es un idiota. Son bastante similares y no creo que se hayan copiado de Garfield. Al menos eso es lo que yo creo. Oigan cálmense niños por favor, tiene derecho a dar su opinión o no. En 1998, el creador de Bichos dijo que DreamWorks le copió la idea, estrenando una película similar en el mismo año llamada Hormigas. Estas animaciones tardan mucho tiempo en hacerse, así que para que DreamWorks pueda copiar esta idea, tendrían que tener un espía en Disney para saber qué es lo que están produciendo un año antes. El creador de Bichos dice que un tal Katzenberg estuvo haciendo llamadas sospechosas, preguntando por la fecha de estreno de Bichos. Este Katzenberg es uno de los fundadores de DreamWorks, que anteriormente había sido presidente de Disney, así que tenía información confidencial sobre futuros proyectos. Cuando fundó DreamWorks, Katzenberg puso manos a la obra y hasta estrenó su película antes que la de Disney, haciendo creer a la gente que Disney fue la que se copió. Y el creador de Bichos quedó recaliente, imaginate, le robaron la película. Pero a todo esto, ¿es verdad que es una copia? Yo averiguaré por mi parte. La idea general de las dos historias es que las hormigas quieren dejar de ser esclavizadas, y para eso tienen que unir fuerzas contra los dictadores. Nada más que Flick, el protagonista de Bichos, es mucho más optimista y explora este mundo de manera cómica, haciendo amigos para pelear contra los saltamontes abusones. Mientras que en hormigas, Zeta es alguien que no quiere ser una hormiga obrera, porque está condenado a trabajar en una mina por el resto de su vida. Quiere hacer una revolución contra el malvado general Mandíbula. No tenemos por qué servirles. Ustedes nos necesitan. Las dos tienen ideas parecidas de los ricos contra los pobres, pero con tonalidades tan diferentes y personajes tan distintos, que sería injusto llamarla plagio. Sí, es verdad que los dos se enamoran de una princesa, pero eso pasa en muchísimas películas. Como la de Disney es más infantil, da la sensación que es una historia anti-bullying, donde los saltamontes se aprovechan de los bichos más chicos, hasta que los chicos se dan cuenta que juntos son más fuertes. Mientras que en hormigas, el villano es un psicópata que quiere matar a su propia colonia para crear una nueva y obligar a la princesa a casarse con él. Zeta es un rebelde que quiere cambiar el paradigma de la sociedad de las hormigas, haciendo que cada una pueda elegir su propio futuro. Pudieron haberse inspirado entre sí, pero yo creo que si no se hubiesen estrenado a la vez, nadie las compararía. En cambio, hay otras que siempre estuvieron destinadas a ser comparadas. Mirando la portada, ya te das cuenta que está hecha para engañar abuelitas. Vida salvaje es como Madagascar contado por un borracho. Algunas partes están bien y otras cambian. Se trata de un grupo de animales que se escapan del zoológico para ir a buscar a un pequeño león que fue raptado. En Madagascar van a buscar a la cebra Marti, que se escapó por sí solo. Tienen una gran aventura en la ciudad, se toman un barco y terminan en la jungla. ¿La jungla? ¡Alto! Espera un segundo, bola de pelos. En este grupo de personajes hay una ardilla que se enamora de una jirafa, mientras que en Madagascar hay una jirafa que se enamora de un hipopótamo. Es una ardilla. Sí, ardilla. Samson es el león más popular del zoológico, pero no tiene nada de salvaje. Mientras que Alex no solamente es el león más popular del zoológico, sino que también tiene que luchar contra su instinto salvaje para no comerse a sus amigos. En la jungla se encuentran con unos animales que cantan una canción pegadiza, nada más que esta vez no es quiero mover el bote. Obviamente tiene sus diferencias, pero es imposible que Disney no sepa de la existencia de una película tan popular como Madagascar, que salió un año antes. Pero quién sabe, las casualidades existen. Algunos dicen que no se trata de quién lo hizo primero, sino quién lo hizo mejor. ¿Vos qué pensás? Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau.